Muy buenas tardes a todos. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Aunque el mes de mayo empezó con ciertas dudas en los mercados financieros, hemos visto a lo largo de esta semana una mejora progresiva en el comportamiento de los mercados. Hoy hemos visto de nuevo una jornada alcista en las principales bolsas mundiales. Europa ha cerrado ya, lo ha hecho con una ganancia del 1,30% en el caso del Eurostoxx 50. Y en estos momentos la bolsa americana también avanza con cierta fuerza y presenta ganancias próximas al 2%. Aunque el resultado acumulado en el mes todavía ofrece números rojos, estos se han reducido considerablemente en el caso de Europa. En Estados Unidos prácticamente se han borrado y el Standard & Poor's 500, que es el índice más general, cotiza ya prácticamente plano en el mes. Y sigue sorprendiendo la fortaleza del mercado que agrupa a las tecnológicas, que ya presenta ganancias en el mes y lo hace también en el conjunto del año 2020. Esta semana, como todas las primeras semanas de mes, hemos visto una intensidad tremenda en cuanto a la publicación de datos macroeconómicos. Hemos conocido la producción industrial en Alemania, el índice de compras minoristas en Italia y distintos datos de actividad, tanto del sector manufacturero como del sector servicios, en varios países europeos. Los datos han sido malos, sin ningún tipo de ambajes. De hecho, hemos visto lecturas tan tan bajas que no tienen ningún precedente histórico, pero esto debemos leerlo dentro del contexto de que en la mayoría de los países hemos visto un parón prácticamente absoluto de la actividad económica y no sería tampoco extrapolable los datos que estamos viendo a cualquier escenario en el que podamos por fin empezar a reabrir la actividad económica con ciertas garantías. Probablemente los datos que nos reflejan algo más la realidad son los que tienen que ver con el sector del empleo. Esta semana hemos conocido un dato muy malo en España que tampoco tiene precedentes en nuestra historia y es que prácticamente 5.200.000 personas están percibiendo en este momento subsidios de la seguridad social. Aquí se incluyen los ERTE que se han habilitado al calor del estado de alarma. Y en Estados Unidos también tenemos la semana principal en cuanto a la publicación de datos de paro. Mañana conoceremos la tasa oficial de desempleo en el país, que se prevé que alcance el 16%. Esta cifra compara con que prácticamente hace dos meses teníamos el país en pleno empleo con una tasa que se acercaba a un nivel del 3%. En el dato acumulado de las peticiones semanales de subsidios de desempleo, hoy también hemos conocido que se superan los 3 millones de peticiones nuevas en esta semana, y el dato total, desde que endura esta pandemia, ya supera los 33 millones de personas. En Estados Unidos son muchos los estados ya que están empezando con sus procesos de apertura de la actividad, con lo cual el mercado, y así lo muestra también el comportamiento de estos últimos días, espera que gran parte de estas personas desempleadas puedan recuperar, o al menos gran parte de ellas, su actividad también en las próximas semanas o meses. Respecto a Europa, y cruzamos ahora el charco, esta era una semana muy importante para conocer si tendríamos por fin un acuerdo por parte de las instituciones europeas, en concreto del Eurogrupo. Es la Comisión Europea la que tenía que presentar un plan para que luego fuera el Eurogrupo la que lo aprobara. Parece ser que la Comisión Europea se está retrasando la presentación de ese plan, o al menos no nos consta que lo haya presentado, con lo cual seguimos a la espera de ver cuál será finalmente la respuesta conjunta de los distintos dirigentes europeos en cuanto a la movilización de ese plan de reconstrucción económica. Ha sido una semana en la que ha habido algo de confusión con la resolución que ha adoptado el Tribunal Constitucional Alemán en cuanto a la participación del Bundesbank dentro del plan de compra de bonos diseñado por el Banco Central Europeo. Aunque la noticia no ha tenido un impacto demasiado relevante, más allá de que pone de nuevo de manifiesto las fricciones en Europa, lo que sí hemos visto a lo largo de los dos últimos días es que se ha producido un cierto repunte en las tiras de gobierno, tanto de Italia como de España, aunque todavía estamos muy lejos de los niveles de tensión que se alcanzaron hace unas semanas, y quien se ha llevado la peor parte ha sido la divisa común europea, ya que en los últimos dos días se ha depreciado alrededor de un 1,5% respecto al dólar americano, por ejemplo. Pensamos que sería deseable que las instituciones europeas fueran caminando a dar una respuesta común que consiguiera también tranquilizar al mercado y mostrar algo de unidad en Europa. En cualquier caso, todavía tendremos que seguir esperando. En lo referente a nuestros fondos y carteras, no hemos hecho cambios significativos durante esta semana, pero sí es verdad que los cambios que realizamos a lo largo del mes de abril nos están beneficiando mucho en este arranque del mes de mayo. La mayor exposición a Estados Unidos, a compañías de calidad, al sector tecnológico y también, por consiguiente, a la divisa americana, nos están haciendo tener un mejor comportamiento relativo en este mes de mayo, donde presentamos un muy buen resultado en nuestros principales fondos y estrategias. No pensamos que se deba juzgar una decisión por lo que pasan unos pocos días, pero sí es verdad que en este entorno algo más volátil de los mercados, pues clarísimamente es un posicionamiento que nos está ayudando, al menos si lo juzgamos en el corto plazo. En cualquier comunicación posterior les iremos dando más información de todo lo que vayamos haciendo. Nos despedimos ya por hoy, les deseamos que tengan un feliz final de semana y volvemos la semana que viene.